He oído hablar de esto a mis amigos aquí en el Grupo Juvenil y en mi colegio católico y quiero hacer que mi relación con Dios sea más fuerte. En realidad yo no sé qué esperar porque nunca he ido a algo así antes, pero estoy muy entusiasmado. Todos mis amigos ya han ido y dicen que es fantástico, fabuloso, así que estoy muy contenta de poder ir y sé que va a ser buenísimo. Les digo que va a estar buenísimo. Sí, sí, esto va a ser una experiencia sorprendente. En el año 1975, la Universidad Franciscana de Stubendorf empezó a realizar estas conferencias con el fin de motivar a los jóvenes católicos para reconstruir la Iglesia Católica. Más de 25 jóvenes del Grupo Juvenil de la Parroquia de St. Hugh formaron parte de los 2.500 jóvenes que participaron en este fin de semana inolvidable en Orlando. En realidad, nunca pensé que sería parte de algo tan bueno en tan poco tiempo. Pensé, ¿dos días? ¿De veras? ¿Qué voy a aprender yo de estos dos días? Pero en las primeras horas de experimentar lo que estaba sucediendo, me di cuenta cómo la gente se reunía en un solo grupo y me pareció increíble. ¡1, 2, 3! ¡Tame you! ¡I can't handle! ¡Tame you! Acabo de participar en la adoración del Santísimo y me siento tan bien. No sabría cómo explicarlo. Siento como si me hubiese dejado todo lo que tengo en el corazón y siento un gran alivio. Cuando por fin me di cuenta que Dios existe, me golpeó fuerte. Por eso no pude aguantar más. Es algo que no puedo explicar. Algo diferente. Sentí que todo lo que pasaba allí, todo lo que pasó, lo que vivimos, fue algo sorprendente. Creo que es una manera muy divertida de acercarse a Dios y fortalecer mi fe. Es una cosa muy poderosa estar rodeado de gente que te recibe tan bien, que no te busca. Y estábamos todos allí haciendo lo mismo. Se siente, no sé, se siente mucha paz. Y me sentí cómoda y amada. La única manera de explicar lo que sentí en este momento sería ¡Bum! Y luego lágrimas. Es algo que no se puede explicar. Una de las muchachas dijo que el perdón es más grande que el temor. Y esa es una de las cosas que me llevo de esta experiencia. Gracias a su apoyo financiero y sus oraciones, pudimos llevar a 25 muchachos a esta conferencia. No creo que todavía vamos a saber el impacto que tuvo en las vidas de cada uno. Si te gustaría ser parte del grupo o ayudarnos en cualquier forma, por favor mándenme un email a youthdirector at sthugh.org.